Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¡Qué tranza, qué tranza, qué tranza! Ya llegó el pinche escorpión dorado, güey Hoy tenemos de nuevo uno de estos pinches videos que les encantan, güey Que les encanta ver pinches carnes hacia el sol Hoy nos venimos hasta Acapulco, guerrero Esto es el escorpión dorado ¡Suelto en Acapulco! Mira, lo de hoy es ver a mamás, güey, así Entonces, que fueron así bien zorritas y que ya tuvieron hijos Para que todavía aprietan ¿Qué está comiendo, señor? Ceviche Ceviche, a ver, enséñanos la técnica para echarse una mordida de ceviche Yo tengo galletas ¡Ah! Así ¿Quieres ver galletas? ¡Ah! Aprovecho ¿Y tú qué haces, drogadicto? Tatuaje ¡Ah! No mames, a ver, enséñame un pinche tatuaje Así ¿Tienes un pinche escorpión así con el pito como yo? No No Pues está cabrón, te gastarías toda tu tinta ¿Verdad? Cámara, güey Estás bien pinche sudoroso, cabrón, no mames Órale, pinche piwi, pásale ya, cabrón Chigada madre No, pues, me pides foto y no hay cámara, pues, no mames ¡Páeme la foto! ¡Cámara! Córrele, 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 déjalo Déjalo, déjalo, déjalo Ya se me fue la chancla, chingada madre Ya se me fue otra chancla Y es así como perdí las pinches chanclas ¿Dónde está la foto? No traes foto, no traes viejas, güey ¡Ráspala, ráspala! ¡Ráspala! Y los zapatos luchados Y los tuyos y la ropa, pinche encueratriz Ah, sí ¿Por qué te pones así en calzones? Porque sí Dile a tu jefe que te compre un traje de baño Y tú también Te dejan así en ropa interior Es un traje de baño No, ¿por qué no critican a los chilangos? ¿Tú eres chilango? Sí Yo también, güey, pues, chócala ¿Cómo se llama tu nombre? Vicente Flores ¿Y qué haces aquí, pinche Vicente? Vengo a vacacionar con mi esposa ¡Ah, qué traza! ¿Cómo está? No habla español No habla español ¡Hijo de tú! ¡Te agandallaste, culero! Y allá vienen las pinches fans a aclamarme Ya las vi con cara de deseo ¿Cuántos años tienes? 15 Gracias, vámonos Dime una frase para conquistar viejas gringas Nosotros aquí nada más para disfrutar Puras gamachas No, está chingona tu frase, cabrón A fuego ¿Cuántos años tienes? A huevo, esta sí, mira Esta tiene 23, vámonos Grita conmigo El tigre de Santa Julia ¿Tú eres el tigre de Santa Julia? Sí, soy el de Santa Julia No mames, a huevo, cabrón Grita conmigo ¡Peluche en el estuche! ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué, güey? ¡Peluche en el estuche! Grita, chingada Yo te agarro la tuya ¡Ándele! Bien así, bien agarrada De la popa, la traigo Tú también ¡Claro, regreso! ¿Sientes placer? Sí ¿Sientes una cascada en tus calzones? ¡Ay, no! ¿Cuántos años tienes? 16 ¡Ah, madre! Pura pinche menor, cabrón Pónganse a estudiar Dejen de ver pendejadas En el tutú, güey ¡Pues te veo a ti! ¡Por eso digo! Canta una pinche canción De la barra así De la pinche rebel O de la chingona, no A ver, cántale Ponga huevo a su liado ¿Cómo va? Nada, es que no me la sé, güey ¡Ah, pinche fan de tres pesos! Un poco ¡Chido! ¿Dónde está tu peluche en el estuche? ¡Chido, chido! ¡No lo tienes, cabrón! ¿Cómo no, güey? Allá abajo ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, güey! Me caen bien Me caen bien Porque Si uno los ve así De primera vista Dicen No mames Me van a asaltar los coleros Pero ya se acercan Y son buen pedo, güey Eso está chingón Para que vean, güey Caras vemos más abajo No sabemos Sí, güey Tú los puedes ver así Todos pinches nacos Todos pinches corrientes Todos pinches pandilleros Todos hijos De su pinche madre De su pinche cara Pero al final del día Todos tenemos Un pinche corazón chingón, güey Ábranse Quieran a la vida Somos ciudadanos del mundo Chinguen a su madre No mames Acaba de ver una vieja Qué vieja, cabrón Como de 500 años Sí, ¿no? Grita un peluche en el estuche Sí, ¿no? Pues aquí no hay que así Ah, pinche No mames De jotito Mucha le ganas, cabrón Chido A huevo Mi pinche súbdito ¿Cómo estás, culero? ¿Dónde están las viejas? En Amsterdam, güey ¿Qué tal las pinches, güey? Sí, güey ¿Qué tal todos? El rey, güey Todos fumando mota, güey Sí, güey Hijos de su pinche, güey ¿Y por qué no me invitaste, culé? ¿A poco traes mota? Sal huevo ¿Y tú traes mota? No Se le ve su pinche cara Luego, luego ven que va zangoloteando mi pinche cosa Y ya dijeron De aquí soy, ¿no? No ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Quince No, mames Es que están chiquitas ¿Por qué no vienen sus mamás? ¿Por qué no vienen sus mayores? Porque están viejitas ¿Qué estás chupando? ¿Es chela o es vacacho? Chela, chúpale que no siento Está bien No, mames, está la blanco Que lo chupes No te juegues No juegues No te juegues Le juego, me juegas No juegues A huevo, cabrón Huevo, toda la banda Huevos Yo invito ¿Cómo te llamas? Beto Paletas Beto Paletas invita a huevos para todos Huevos para todos ¿Cómo? El enmascarado de latas ¿Y usted? No, soy el escorpión dorado Ay, ¿qué era? Sambo ¿Cómo, Sambo? Sambo el enmascarado Sambuto Chilo, nos vemos, señor Cuídese Pelucha, no le escuchen Bueno, juleros Hasta aquí el pinche videoblog Del día de hoy, cabrones Espero que lo hayan disfrutado Esto es Acapulco El Acapulco de mi México El Acapulco donde no están los pinches Los pinches tiranos Invadiéndonos los capitalistas Gringos de mierda y europeos Aquí, mi raza de bronce Se viene a pinche Tomar el sol Y a demostrar que también Estamos de pinche sabrosos Y tenemos sabrosura A huevo Viva México, culeros Pelucha en el estuche Siganme en el pister Oh Oh Thank you Can you show me some moves? Ready? Yes, please Thank you Let's do it